El día viernes, en hora de la tarde, se requiere la presencia policial en Pasaje Suiza, el 1640, aquí de Marcos Juárez. En el lugar, personal policial, constate que había una motocicleta abandonada, marca Guerrero, modelo Trip. Cuando se chequea la numeración de este rodado, se establece que la misma había sido sustraída el 26 de noviembre a una vecina de la ciudad, con domicilio en calle Rosario Santa Fe, al 700. Así que se secuestró la motocicleta y se entregó el procedimiento en la unidad judicial. Ya el día sábado, aquí en Marcos Juárez, a las 0.30 horas, a través de un llamado telefónico al 101 de una señora de apellido Meineri, manifiesta que en su domicilio de Ecuador, al 167, escuchaba que su marido estaba forcejeando, estaba siendo agredido por dos individuos. Se llega personal policial al lugar, ingresa a la vivienda y constata en el interior de la misma dos sujetos que no eran del núcleo familiar, uno de 29, el otro de 35 años, uno de 35, uno de 42, perdón, los cuales, ante la presencia policial, no ponen resistencia, se entregan, se procede a la prevención de lo mismo. La gente que estaba fuera de la policía, en calle Cochabamba, procede al control de un rodado, un Chevrolet modelo Zafira, con un solo ocupante, el conductor, quien no justificaba su presencia en el lugar. Cuando se pide su identificación, era de Rosario, al igual que los otros dos individuos que estaban en el interior de la vivienda. Ante esta situación, se puso en conocimiento la autoridad judicial, quien dispuso que permanezcan detenidos los tres, por supuesto, autor de tentativa de robo simple y violación de domicilio. El dueño de la casa, el señor Semprini, resultó con unas lesiones, escoriaciones en el brazo derecho. En horas de la noche, del día sábado, aproximadamente a las 21.30, en Camilo Aldao, a unos 2 kilómetros al acceso sur, digamos, hacia Corral de Busto, se advierte, se llama al 101, que había un accidente de tránsito. Personal policial en el lugar, contato que se trataban de un camión, marca Mercedes-Benz, chasis acoplado, cargado con trigo, y dos motocicletas. Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, y bueno, por causas que se están tratando de establecer, por pericias que se realizaron, se está investigando porque uno de los motociclistas impacta con el acoplado, perdiendo la vida en el lugar, mientras que el segundo motociclista puede esquivar el camión. El que pierde la vida es el joven Alan Beloli, de 19 años, con domicilio en Camilo Aldao, el otro conductor de la motocicleta, un joven de 18 años, también con domicilio en esa localidad, lo mismo que el conductor del camión, también con domicilio en esa ciudad. Luego, con el tema de Leones, aproximadamente a 21.45, en calle Ramón Infanti y Pasaje Moreno, otro accidente de tránsito, involucrado un Renault Clio, conducido por una señora de 70 años, y una motocicleta donde iban dos jóvenes, uno de 20 años, el otro de 17. El conductor de la motocicleta, un joven de 20 años, se cae luego del impacto y sufre una fractura en la mano derecha, mientras que quien lo acompañaba, escoriaciones, lesiones de carácter leve. Y también en Leones, pero el día domingo, en hora de la tarde, el personal de la Patrulla Rural, realiza un recorrido por UTA Nacional número 9, observa una motocicleta que no tenía espejos, le ordenan la detención a quien la conducía, este hace caso omiso, se da la fuga del lugar, ingresa a Leones, a la ciudad, ahí en una vivienda, deja la motocicleta afuera, llega nuestro personal policial, verifica la situación legal de la motocicleta, y el motor de este rodado tenía pedido secuestro por hurto en la ciudad de Belville. Bueno, se realizaron averiguaciones ahí en cuanto a la identidad de quien conducía esta motocicleta, y bueno, fue puesto todo a disposición de la justicia para que prosiga con la investigación. Muchísimas gracias. Por favor.